¡Suscríbete al canal! Levanten las manos y me den su key en forma de like y activando la campanita de este canal Tengo varias cosas que deciros y las voy a decir en este vídeo Como lo primero, tenéis que seguirme en la cuenta de Twitch Tercera línea de descripción Lo segundo, gracias por el apoyo en Instant Gaming Primera línea de descripción Si quieres comprar algún juego con el código de descuento MARK y ayudar al canal Ahora lo puedes hacer a través de ese enlace Juegos como el Sekiro, como el Batman y demás Molan un montón, la verdad Así que deciros que muchísimas gracias por el apoyo del canal Vamos a empezar con el vídeo de hoy Nuevo evento, evento del señor Zamas Zamas que está realmente potente y realmente fuerte Y atención a mañana el vídeo sobre el problema de los servidores de Dragon Ball Xenoverse 2 Porque muchos estáis teniendo problemas No temáis, lo sabréis mañana Y el sorteo de la figura de Goku Super Saiyan 3 Mañana muy pendientes Nosotros vamos con el evento Ahora vamos a comenzar Bienvenidos al canal Saiyans Bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2 Por cierto Saiyans, antes de continuar con el vídeo Me gustaría recordar que estamos subiendo la serie de Dragon Ball Xenoverse 2 Lite Y es que no estamos, por así decirlo No estamos volviendo a subir la historia Sino descubriendo hasta donde se puede jugar la historia En esta versión gratuita, reducida De Dragon Ball Xenoverse 2 Recuerdo que el modo héroe coliseo que tenéis aquí Lo tenéis gratuito, vale Tanto la versión Lite como la versión final del juego Es el mismo modo, con toda la historia Y podéis disfrutar de un montón de aventuras Y que aparte de eso Vamos a descubrir todos los trucos de la versión reducida Para aquellos que no pueden comprarse la versión final del juego Pronto tendréis novedades sobre Dragon Ball Xenoverse 2 Porque la verdad es que va a seguir actualizándose Y ahora sí que sí, os dejo con el vídeo Bien chicos, pues ya estamos en el evento Vamos a jugarlo de la mejor manera posible Como siempre en el canal Apoyando todo lo que es relacionado con contenido de Dragon Ball Este evento lo vais a poder conseguir Lo vais a poder ver en el Dragon Ball Xenoverse 2 Tanto de Xbox como Playstation 4 No sé si estará en Nintendo Switch Y se trata del plan Xenomortales Como ya hemos dicho antes Es en honor a la serie de Dragon Ball Super En honor a la serie de Zamasu Y vamos a intentar crear el plan Xenomortales De la mejor forma posible Quiero recordar en este vídeo Que pronto haremos directos abriendo sobres Se me quedan figuras del modo héroe coliseo Héroe que podéis tener gratis Igual que yo En el Dragon Ball Xenoverse 2 Little Lo podéis tener sin ningún tipo de problema Y podéis jugar a las mismas cartas que yo Solo tenéis que tener Pues bueno Pues en Medallas TP Y ese juego es muy, 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 muy divertido Vamos con rugidos gigantescos ¿Vale? Vamos a intentar quitarle a Zamasu Toda la vida Vamos a ver si el online funciona bien Si funciona correctamente Y en estos días hablaré sobre el servidor Porque a mucha gente no le está dejando entrar Y hay un motivo Hay una razón por la cual Presenta estos problemas el servidor Y lo voy a escribir Bueno, lo voy a comunicar En un vídeo, ¿vale? Para que no te vais tranquilos Que los servidores están arreglados Lo único que Pues bueno, pues lo veréis en un vídeo Lo veréis en un vídeo Os lo quiero enseñar en un vídeo No tengáis ningún tipo de problema No va a pasar nada extraño Tranquilos Los servidores están arreglados Eso ya lo comentaremos, ¿vale? Por otra parte Vamos a hacer lo que es Vale Darle un rugido gigantesco Voy a meterme el Super Saiyan Blue Perfecto Voy a meterle todos los rugidos gigantescos Que pueda, ¿eh? Todos los rugidos gigantescos Que pueda Ya que está arreglado el server Voy a meter todos los rugidos gigantescos Que pueda Porque es una habilidad Que la verdad Quita bastante Si acierta al compañero Porque ahora No lo he acertado Y creo que debería de recargar Meditación otra vez Creo que debería recargar Meditación otra vez No sé si vamos a poder conseguir El desafío ¿Vale? Voy a intentarlo Voy a enseñaros este evento Plan 0 mortales Espero que Zamas Vale, viene por mí, ¿eh? Vale, no viene por mí Espero que Zamas Vale Perfecto Hostia, hay que revivir a la gente, ¿eh? Hay que revivir a la gente Voy a apoyar a la gente Para revivirla Vale Jasfar Creo que puedo meter una cápsula De regeneración, ¿eh? ¡Mierda! Se me ha olvidado Se me ha olvidado Las cuchillas Vale Sebas está Está vivo Eh, si me levantan Sería genial Jasfar Dark Danoku Eh Jeje Si me levantan Sería brutal Le meto una cápsula Como están haciendo Y para arriba Vamos a intentar completar O llegar a los 3 minutos de evento Estos eventos me gustan Si llego a pillar el evento antes Probablemente lo hubiese hecho en Twitch, ¿eh? Hay en Twitch en directo Pero bueno No he llegado al evento Así que, bueno No pasa nada Eso sí Vamos a intentar Voy a tomar una cápsula de energía Z Porque nunca se sabe lo que puede pasar Voy a meditar Porque nunca se sabe lo que puede pasar Perfecto Voy a revivir Vale A la bola le meto un rugido, ¿eh? Lo tengo claro A la bola le voy a meter un rugido gigantesco Como la copa de un pino Perfecto Otro Vale La bola se debería de ir para arriba Fuera Fuera La bola no se va para arriba, ¿eh, gente? Vale Ahora sí que se va para arriba la bola Recargamos el que hacia arriba A ver Ojo cuchillas, ¿eh? Ojo cuchillas Vale Me lo esquivo todo Ojo cuchillas Vale, no le he dado Vale, me ha roto la resistencia Buenísima esa, Zamasu Vale, lo tenéis ahí, ¿no? Lo tenéis ahí Vale, genial, genial, genial Voy a bajar abajo Para que me recargue la resistencia De la forma La mejor forma posible Me meto una cápsula Vale, 1.253 Yo creo que aguantamos, ¿eh? Yo creo que aguantamos Fuera Fuera Rugido Se lo come el rugido Se lo come, se lo come, se lo come Se lo come Cuchillas Vale, lo tenemos ahí Vale, os lo he llevado Os lo he llevado Vale, genial, 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 genial Vale, cuchillas Vale, vamos a revivir a la gente Que está en plan mal Vale Vale, lo revivimos Lo revivimos Revivimos al compañero No me está, no me está trajeteando a mí Lo podemos revivir Vale, que combate más épico, ¿eh? Que combate más Extraordinario Épico Me gustan esos combates así Controlando el tiempo Controlando la situación Espero haber hecho un poquito de daño Vale, cuchillas otra vez Me las esquivo Ahora sí Ahora sí, gente Ahora sí Vamos a intentar Liberar a todo el mundo 50 segundos quedan, ¿eh? Vale, nos vamos para arriba Vale, vamos a intentar Liberar a Zamas Vale, tranquilo, tranquilo, tranquilo Perfecto Rugido Me rompe la resistencia Ah, no No le he dado Qué cosa más extraña ¡Ay! Me ha matado al final Quedan 30 segundos, ¿eh, gente? 30 segundos Yo creo que en 30 segundos Lo conseguimos Mira la ropa de Dabra De Sebas Yo creo que en 35 segundos Lo conseguimos Sin ningún tipo De problema Sin ningún tipo De presión ¿Vale? Vale Sí que lo vamos a conseguir 16 segundos Vale, vamos a intentar Perfecto No lo he cogido Vale La bola final, ¿eh? La partida depende de esto Bueno, no 3 segundos Ya está Ya está Zamas Al carrer Bueno, lo hemos completado Vamos a ver cómo hemos quedado de posición Creo no haber quedado En una posición Muy alta Porque hemos intentado Pues bueno Bueno, primero, ¿eh? 8.000 8.000 Ojo, cuidado Daño infligido 456 8.000 ¿Eh? Ojo, cuidado Pues hemos quedado primeros Me ha sorprendido Me ha sorprendido No sé hasta qué hora está este evento Si estuviese por algún casual Por la noche Subiría el evento Lo haría en directo Junto a ustedes Y os voy a pedir un favor Una cosita Muy Muy Importante Que necesito ¿Vale? Chicos Llevamos un montón de tiempo Ofreciendo un montón de contenido Me gustaría Por favor Que me siguieseis en el canal de Twitch Que está en la descripción No cuesta nada Es gratis Te haces una cuenta Es una plataforma de streamings Lo que tenéis que hacer Es seguirme Y por las noches Disfrutar de otros videojuegos De otros muchos videojuegos ¿Vale? Quiero decir que Los que veáis el canal secundario Va a volver Con los Simpsons En el final Y demás Y bueno Básicamente Pasamos una temporada Una etapa muy buena En Dragon Ball Quiero que esto siga así Muchas gracias por verme Nos veremos mañana Atención al vídeo del online ¿Por qué nos dejan tal online En los nuevos servidores de Conton City? Lo voy a subir mañana ¿Vale? Para que lo veáis Muchísimas gracias Por estar aquí Mañana también empieza El sorteo de la figura De Goku Super Saiyan 3 ¿Vale? Quiero dejarlo claro Para que lo tengáis en cuenta Muchas gracias Por estar aquí Y nos vemos en un nuevo vídeo Hasta la próxima Saiyans Chao chao ¡Suscríbete al canal!